Para usted amigo Gilberto, para usted va la tonada Yo canto al año que sé Y canto a las madrugadas Y canto a las madrugadas Canto a mi negra querida Que llamo mis peores nada Canto a mi negra querida Que llamo mis peores nada Y canto a las madrugadas Las tonadas son tonadas Y se cantan como son Y se cantan como son Se cantan cuando hay motivo O las pide el corazón Y se cantan como son Amigo Gilberto, vivo Recibame, cocoyito Recibame, cocoyito Con las flores de la patria Le cantan como son Con las flores de la patria Le cantan como son Recibame, cocoyito Recibame, cocoyito Para Ángel, payero y familia Allá se va la primera Yo pregunte a un pico al hueso Muy elegante Y elegante el buen hueso Yo pregunte a un pico al hueso Muy elegante el buen hueso Si el corazón de tu piel enturó como un varón Si el corazón de tu piel enturó como un varón El pícamo es sometido y merece compañero Para poder contestar tengo que pitar primero Para poder contestar tengo que pitar primero Vuela que vuelve, pica huelzón, pica que pique hoy travieso Y de tanto no hay vida y se pienso en adorar Qué dichoso el pajarito, pica el horizonte y pico Para mí ya le cadea, ya se va la segunda Yo le dije al pajarito, dame tu pico, huesero A ver si puedo llegar a la borrela que quiero A ver si puedo llegar a la borrela que quiero El pica hueso le dijo que para poder llegar No solo hay que tener pico, si no hay que saber picar No solo hay que tener pico, si no hay que saber picar Vuela que vuelve, pica huelzón, pica que pique hoy travieso Y de tanto no hay que tener pico, si no hay que tener pico, si no hay que tener pico Qué dichoso el pajarito, pica el horizonte y pico Con mucho cariño para Pelado, Muñoz y familia ¡Primerita! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video